Los mexicas La estructura económica de Tenochtitlán se basaba en cuatro ramas, el tributo, el comercio, la agricultura y la producción artesanal. La guerra era el medio por el que se imponían cargas del tributo, que era parte fundamental de la economía de la ciudad. Entre los productos que se recibían se encuentran cargas de maíz y frijol, mantas, pieles, plumas y piedras semipreciosas, entre muchos otros. El comercio era otro factor importante. En mercados como el de Tlatelolco se concentraban y distribuían productos de todo tipo, desde alimentos vegetales y animales hasta cerámica, cestería, telas y muchos más, tanto locales como foráneos. El comercio a larga distancia era realizado por los pochtecas, aunque hay que advertir que por lo general los productos traídos consistían en finas plumas de quetzal y otras aves, pieles de jaguar, etc. Para uso de la clase dirigente, todo aquello que no llegaba por tributo de las áreas o juzgadas era motivo de intercambio. La economía interna dependía en gran medida de la producción agrícola, la que requirió del desarrollo de técnicas intensivas para solventar los requerimientos de la ciudad. La producción artesanal, tanto para satisfacer las necesidades internas como para el comercio con otras regiones, era actividad de buena parte de la población. El tributo interno era el monto en bienes y servicios que pagaban las familias a los dirigentes locales o jefes del barrio, y estos, a su vez, lo hacían llegar al rey. El tributo externo fluía desde los pueblos subordinados hasta las ciudades, y de estas al rey mexica. Los tributarios que vivían en la cuenca de México o en sus cercanías, pagaban con productos agrícolas básicos, así como con artículos manufacturados. Los que se hallaban más apartados, no pagaban con alimentos básicos, pero se les exigía con frecuencia que aportaran tierras de guerra, que los tributarios debían trabajar y entregar la cosecha a los ejércitos mexicas cuando pasaran de camino hacia lejanas campañas. El tributo tenía que ser pagado en Tenochtitlán, y los tributarios invertían mucho trabajo al transportar el tributo hasta la capital. Los efectos de pagar tributo a los mexicas no eran perjudiciales del todo, para las economías locales. Una vez incorporados como tributarios los pueblos conquistados, los mercaderes mexicas llevaban a ellos mercancías que serían inaccesibles si fueran estados enemigos. Algunos de los objetos que podían ser llevados, por ligeros, con facilidad por los poxtecas, desde pueblos lejanos hasta Tenochtitlán, eran láminas de oro, jícaras con polvo de oro y jícaras lujosas para beber chocolate. Cuando el imperio mexica se expandió, se impuso a los pueblos conquistados entregar el tributo trimestralmente. Los mexicas asociaron la entrega a las cuatro grandes fiestas de su calendario, durante las cuales el imperio exhibía a los tributarios la riqueza y el poder acumulados. Principales tlatoanis mexicas Durante los casi 200 años de florecimiento del imperio mexica, hubo sin duda algunos tlatoanis que se destacaron por su sabiduría y sus artes guerreras y expansionistas. Entre los más interesantes se encuentran Moctezuma y Huicamina. Fue el quinto wei tlatoaní, también conocido hoy como Moctezuma I. Bajo su mandato, inició la era expansionista de los mexicas. Derrotó al rey de Tlatelolco, quien entonces era un dolor de cabeza para los aztecas, por sus constantes intentos de dominar el Valle de la Nahua, y extendió los dominios aztecas hasta Hidalgo, Guerrero, Puebla, Oaxaca y parte de Veracruz. En su mandato el imperio alcanzó una época de esplendor económico y cultural sin precedentes, y convirtió a Tenochtitlán en un imperio poderoso y temido en todo el altiplano de México. A Huizotl, este tlatoaní fue un gran guerrero, pero también fue conocido por tratarse de un gran líder religioso, un buen diplomático y excelente economista. Durante su mandato, los mexicas dominaron prácticamente todo el centro y sur de México, Guatemala incluida, desde el Golfo de México hasta el Océano Pacífico. A él se debió la construcción del portentoso acueducto que llevaba agua desde Coyoacán hasta Tenochtitlán. Moctezuma Socoyotzi, también conocido como Moctezuma II, mantuvo una sólida administración central y reguló de manera sistemática el sistema tributario, lo que dio gran poder a Tenochtitlán. Aunque lo intentó en diversas ocasiones, tlaxcaltecas y purépechas siempre se resistieron a su dominio. A él se debe la construcción del templo a Ejecatl y construye la última etapa del Templo Mayor, que fue la que se encontraron los españoles. Las crónicas hablan de que en 1507, bajo su mandato, se llevan a cabo las ceremonias del Fuego Nuevo con un esplendor nunca visto. Moctezuma II fue quien tuvo los primeros contactos con Cortés en noviembre de 1519. Fue en ese momento que el tlatoani ve en Cortés a Quetzalcóatl y cede a todas sus solicitudes. El 29 de junio del año siguiente, las crónicas hablan de que el pueblo lo percibe como traidor y presuntamente le da muerte a pedradas. Cuauhtémoc, el último tlatoani mexica. Cuando asume el poder, los españoles ya habían sido expulsados de Tenochtitlán, pero la ciudad sufre los azotes de la hambruna, las enfermedades como la viruela y la falta de agua potable. Cuauhtémoc se dio a la tarea de reconstruir al ejército y a la ciudad, previendo evidentemente una futura conflagración contra el invasor español. En 1521, los conquistadores regresan con un ejército aleado de Tlaxcaltecas, sitian la ciudad por 90 días y el 13 de agosto de ese año capturan a Cuauhtémoc en Tlatelolco. Después vinieron los tormentos al último tlatoani. Y este, tuyido y cojo, retoma su papel de noble mexica, respetado y bien tratado, pero cautivo, y su prestigio y autoridad las utiliza Cortés para gobernar y someter a los vencidos. Se intentó convertirlo en cristianismo, pero solo lo consiguieron hasta el día en que le dieron muerte en 1525, cuatro años después de la caída de la gran Tenochtitlán. La mitología y la religión, como la mayoría de las culturas antiguas, estaban estrechamente entrelazadas para los mexicas. La misma fundación de Tenochtitlán estaba basada en la creencia de que los pueblos de la mítica tierra de abundancia de Aztlán en el extremo noreste se habían asentado por primera vez en el Valle de México. Su dios, Huitzilopochtli, les había enseñado el camino habiendo enviado una águila parada sobre un cactus para indicar exactamente dónde estos migrantes deberían de construir su nuevo hogar. También les dio su nombre a estas personas, los mexicas. El panteón mexica incluía una mezcla de antiguos dioses mesoamericanos y deidades. Los dos dioses principales adorados eran Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el sol, y Tlaloc, el dios de la lluvia. Y ambos tenían un templo en la cima de la pirámide del Templo Mayor, en el corazón de Tenochtitlán. Otros dioses importantes eran Quetzalcóatl, el dios de la serpiente emplumada, común en muchas culturas mesoamericanas. Tezcatlipoca, dios supremo en Texcoco. Xipetotec, dios de la primavera y agricultura. Siutekutli, dios del fuego. Xochipili, dios del verano y las flores. Ometéotl, dios creador. Mictlantecutli, dios de los muertos. Y Coatlicue, la diosa madre de la tierra. Esta a veces desconcertante variedad de dioses, presidía todos los aspectos de la condición humana. El tiempo de las ceremonias en honor a estas deidades, era dictado por una variedad de calendarios. Estaba el calendario mexica de 260 días, que estaba dividido en 20 semanas. Cada una de 13 días, que llevaban nombres como cocodrilo y viento. También había un calendario solar, que constaba de 18 meses. Cada uno de 20 días. El periodo de 584 días, que cubre el ascenso de Venus, también fue importante. Y estaba un ciclo de 52 años, que se tenía que considerar. El movimiento de los planetas y las estrellas, se observaba cuidadosamente. Y proporcionaban el momento específico, para muchos de los ritos religiosos y prácticas agrícolas. El sol, tenía un gran significado para los mexicas. Creían que el mundo atravesó una serie de edades cósmicas, cada una con su propio sol. Pero finalmente, cada mundo fue destruido y reemplazado por otro, hasta la llegada de la quinta y última edad. La actual para los mexicas. Esta progresión cósmica, fue maravillosamente representada en la famosa Piedra del Sol. Pero también, aparece en muchos otros lugares. Se honraba a los dioses con festivales, banquetes, músicas, danzas, decoración de estatuas, quema de incienso, el entierro ritual de bienes preciosos, penitencias como derramamiento de sangre y sacrificios animales. Los humanos, tanto adultos como niños, aunque en menos frecuencia, también fueron sacrificados, para alimentar metafóricamente a los dioses y mantenerlos felices. Caso contrario, se enojarían y dificultarían la vida de los humanos, enviando tormentas, sequías, etc. O incluso, solo para que el sol siguiera apareciendo todos los días. Las víctimas solían ser tomadas del bando perdedor en las guerras. De hecho, las llamadas guerras floridas, se realizaron específicamente para recolectar víctimas de sacrificios. Las ofrendas más prestigiosas, eran aquellos guerreros que habían mostrado gran valentía en la batalla. El sacrificio podía tomar tres formas principales. El corazón era removido. La víctima era decapitada, o se hacía que la víctima peleara en una lucha sin esperanza, contra guerreros de élite. También hubo imitadores, que se vestían con las insignias de un dios específico, y en el clima de la ceremonia, eran sacrificados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!